El Más Guapo Yo vendí mi alma aquí Yo vendí mi alma aquí Para ser el más bueno Y poder robar a los pobres Estáis todos acabados Estáis todos acabados Y tan solo dicen pesada Y tan solo dicen pesada No hay mal ni bien Solo buenos y malos No hay mal ni bien Solo buenos y malos No hay mal ni bien No hay mal ni bien Los misterios en la sombra del desesperado Camuflado entre los pelos de tu culo Atormentados, desvenados Y disociados, disociados ¡Siaaaaaa! Estos todos engañados Estos todos engañados Y por fiestos aturados Y satán acolborado ¡Siaaaaaa! 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 Gracias por ver el video.